Y la Policía Municipal de Santiago está realizando redadas en contra de inmigrantes ilegales usurpando las funciones de los agentes de migración. Hacemos contacto con Elena Rosario y nos presenta detalles de esta y otras informaciones. Adelante, Elena, buenas tardes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Jim, justamente las denuncias son de esto, de usurpación, aunque las autoridades municipales han aclarado que están brindando un apoyo a las autoridades migratorias. En este sentido, la Alcaldía, a través de la Policía Municipal, realiza apresamientos y redadas contra inmigrantes ilegales, en lo que, como dices, se ha denunciado como una usurpación de funciones de autoridades migratorias. Durante operativos en conjunto con la Dirección de Migración y custodiada por militares, fueron apresados varios extranjeros de la vecina nación de Haití, entre estos algunas mujeres que se dirigían a sus lugares de trabajo. Los detenidos eran montados en camionetas asignadas a la Policía Municipal y de ahí eran llevados a migración para los fines correspondientes. Al tiempo que el alcalde, Abel Martínez, asegura que están sirviendo de soporte para los trabajos que realizan las autoridades migratorias. Varias instituciones, varias instituciones. Es migración que está comandando el operativo y es que tiene la facultad y la fuerza legal para hacer este tipo de operativos. Migración está en Santiago y tiene todo el apoyo de la Alcaldía de Santiago para que todo el extranjero que esté en nuestra ciudad, que no esté legal y su estatus migratorios sea irregular, entonces sea deportado a su país. Hay una gran masiva presencia de indocumentados en nuestra ciudad y en el país que encarecen los servicios que nosotros podemos dar como gobierno local, pero también como gobierno nacional. En reiteradas ocasiones, el alcalde Abel Martínez ha mostrado su preocupación por la gran cantidad de inmigrantes haitianos, sobre todo en el casco urbano de este municipio de Santiago de los Caballeros. Hablamos de otro tema y es que organizaciones comunitarias, específicamente en el sector de Monte Adentro, en esta ciudad de Santiago, anuncian una paralización en sus labores y actividades por 48 horas para los días 30 y 31 de julio, ante la denuncia de un abandono total por parte de las autoridades. El comité que convoca, conformado por juntas de vecinos, organizaciones comunitarias y religiosas, asociaciones choferiles y educativas, denuncian como reivindicaciones principales el deterioro de sus calles, principales como caminos vecinales también, falta de energía eléctrica, mal estado en el subcentro de salud, entre otras necesidades. Para luchar por lo que son 25 kilómetros de asfalto de nuestros caminos vecinales y nuestra calle principal, también por lo que es la luz 24 horas en aquellos sectores dentro de la comunidad donde aún no se ha completado el abandono también del centro, de nuestro centro de salud. Hasta tanto que las autoridades que se han hecho de la vista gorda, irresponsable e incoherente con las palabras que expresan a las comunidades, no han solucionado esta demanda, por lo que en esta ocasión la comunidad decidió convocar este llamado a paralización para los días lunes y martes de esta próxima semana. Los comunitarios se quejan de haber agotado alternativas de protestas pacíficas para lograr ser tomados en cuenta, sin embargo han sido infructíferos los esfuerzos, por lo que con esta convocatoria más contundente esperan que sus reclamos sean escuchados. Para finalizar, moradores en el embrujo tercero denuncian la intención de ser desalojados por uno de los supuestos propietarios de terrenos en donde se encuentran levantadas más de 30 viviendas y que según sus declaraciones cuentan con los documentos que avalan la compra de los mismos. Uno ha tomado de sorpresa con un hijo de crianza que estuvo el señor Rafael Cruz y ha hecho un préstamo y la comunidad estábamos de sorpresa porque esto ha llegado de un día para otro y de un desalojo donde aquí son todos propietarios y compradores. Que Carlos y el papá de Carlos empotecaron esto con todos nosotros adentro y a nosotros ninguno nos pidieron firma y estábamos de acuerdo que esto estaba empotecado. Tenemos todos los títulos de alto de venta, todos, todos. Yo lo mío no lo voy a perder y yo no voy a comprar dos veces, yo no puedo comprar dos veces porque ya yo compré. ¿Por cuánto se compró? Cuando yo en ese tiempo yo compré por 30 mil pesos. ¿Qué cantidad de pesos? 100 metros. Y le estoy hablando ya de 21 años atrás. En este sentido manifiestan, se mantendrán de pie y agotarán todas las alternativas de justicia para que evitar ser desalojados de lo que ellos aseguran son terrenos que han comprado. Con estas informaciones, retorno con ustedes en la tarde de hoy a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas tardes. Iliana, muchísimas gracias, buenas tardes para ti.